Las provincias con mayor número de casos de leptospirosis son Guayas, Manaví y Santo Domingo de Los Áchilas. El subsecretario del MSP explica que este incremento de casos en la costa está directamente vinculado con el temporal de lluvias y el empozamiento del agua. Hay una persona fallecida a causa de esta enfermedad, es una persona que falleció en la ciudad de Santo Domingo de Los Áchilas, que precisamente, como digo, esta enfermedad puede ser potencialmente mortal, depende mucho de las condiciones previas de las personas, y pues la persona que falleció es una persona que tenía ya algunos problemas de salud y que lamentablemente falleció. ¿Pero qué es la leptospirosis? Es una enfermedad infecciosa causada por bacterias que pueden producir infecciones potencialmente mortales en los humanos. Esta enfermedad afecta a los riñones, el hígado, el cerebro, los pulmones o el corazón. En la Amazonía nuevamente mantenemos el canal endémico, es decir, los casos esperados en la Amazonía. Sin embargo, si el temporal invernal, si la temporada invernal se mantiene y no tomamos algunas acciones para evitar las inundaciones o evitar jugar dentro de… los niños son los que más se contagian y se mantienen jugando en estas pozas que se suelen formar o en ríos que están crecidos. Los humanos pueden contraer leptospirosis por el contacto directo con la orina de los animales infectados o mediante el consumo de agua, contacto con el suelo o ingesta de alimentos contaminados con esa orina. Algunos de los síntomas son fiebre alta, dolor de cabeza, sangrado, dolor muscular, escalofríos, enrojecimiento de los ojos y vómito. Nuestro sistema de vigilancia lo que hace es llamar la alerta nacional y cuando se llama la alerta nacional precisamente es para esto, no es para que los equipos de vigilancia, los equipos médicos que están en las emergencias de los hospitales, en los centros de salud. El Ministerio de Salud Pública ha considerado a esta enfermedad como altamente contagiosa y riesgosa. Los portadores usualmente son animales domésticos, de granja y ratas. Estos animales almacenan las bacterias en los riñones y suelen ser excretados a través de las heces y la orina. Son 200 variedades serológicas o cero variedades que existen. Con edición de Richard Molina, Segundo Toapanta, Noticias al Día. Noticias al Día.